hola peña de youtube aquí manuel es malo en borderlands hoy vamos a ver los rifles francotiradores llamados gamble ¿por qué? he traído digamos vídeos similares a este una alternativa a la ogre la ajax spear hemos hablado también de precisamente fíjense las anarchy como salen en diferentes calidades y versiones pero a más calidad y en una versión que a nosotros nos guste puede ser eso una buena combinación como para enamorarnos de este tipo de arma vale de las anarchy pero atención a las llamadas gamble porque este rifle francotirador tiene algo curioso y es que resulta que sus versiones más bajas tienen bonificaciones mejores que incluso vale las más altas las versiones más altas por ejemplo atención se están fijando en este arma bueno efectivamente la gamble muy buen daño precisión malísima cadencia de fuego bueno dentro que se cabe normal en tirando a floja es un arma de jacos vale así que ya saben aparecerá siempre sin efectos elementales y atención siempre saldrá con bonificación al daño pero atención lo que a nosotros más nos interesa y esto si saldrá siempre en todas sus versiones es esto 250 por ciento de daño por disparo crítico eso sumado a lo que viene siendo ya la bonificación al daño y encima a el daño que tiene dicho hacen que este rifle francotirador sea muy bueno eso sí hay que saber apuntar con él para gente que no tenga puntería como yo lo dicho vamos a pasar un más rato para el que no se quiera creer lo que les acabo de contar vale de que de que por lo menos a mí me parece vale que las versiones azulitas son mejores que las moradas atención aquí tenemos una versión morada que como siempre vale supuestamente debería ser mejor tiene más cargador tiene menos daño tiene un poquito más de precisión pero atención vale como vengo diciendo en lo que se diferencia este arma la gamble aparte de la malísima precisión que tienes en que siempre van a salir con 250 por ciento de daño por golpe crítico las hay de tres a seis balas vale pero atención aquí más de lo mismo en versión azul y aquí más de lo mismo en versión azul quién es el mejor personaje para llevar este tipo de armas hombre se lo están ya figurando por lo que ven no pues nuestro querido francotirador mordecai y hablando de francotiradores que modificador llevo pues uno que se llama de cazador vale que da lo siguiente más cien por cien de daño por golpe crítico pero atención a los rifles francotirador bonificación a la habilidad concentración más bonificación a calibre y más 84 por ciento de precisión a los rifles francotirador puede parecer esto una puta maravilla vale pero lo dicho aún así este arma es imprecisa a reventar si ustedes aciertan en la cabeza van a reventar al enemigo vale pero si no le aciertan en la cabeza lo van a pasar mal vale municiones llevo bastantes porque tirar voy a tirar bastantes también atención poma lo dicho bien bien el primer disparo que he disparado a lo que viene siendo el abusón ese que acabo de matar yo juraría que le habría dado una colleja con el rifle este pero bueno nada lo dicho si te si te acierta te revienta por favor no te me vengas muy de cerca para enemigos como este que va muy de listo vale me voy a llevar me he traído bueno me voy a llevar no me he traído mejor dicho vale lo que viene siendo la tana 2 una de las mejores que tengo al ser una versión con xx como te digo vale hace que a la hora de disparar a un enemigo y acertarle este se vaya un poquito atrás vale esto también pasa en las escopetas y bueno en lo que viene siendo algunos revólveres pero recuerden debe de tener el prefijo este vale xx se están fijando porno porno para que ustedes hagan yo que sé se hagan así una chuletilla mental por supuesto como vengo de como están viendo vale la habilidad de atravesar los escudos puesta porque lo voy a pasar fatal con el rifle este francotirador y si encima ya tuviese que vermelas contra los escudos estaría más que jodido no ve espectáculo de luces y carne no me dispare por favor que lo he dicho es que disparo balas que tendrían que darte en la puta cabeza o no te dan y si te dan te dan en el cuerpo vale pero lo dicho aún así joder con el dolor que esto causa nada más te vas medio servido vale le damos con este arma disparar a la virulé no vale vale porque si no vamos a lanzar más balas de lo debido venga lo menos blockwing va a hacer que estos dos capullines tengan menos precisión y menos cadencia a la hora de dispararme con lo cual se agradece venga para afuera joder lo dicho rifle francotirador que es prácticamente un reto vale así rifle francotiradores que bueno hola sea que que sea que se ha quedado bugueado que le ha pasado aquí yo que sé bueno rifle francotiradores más o menos que cumplan esta regla ser muy buenos en daño y tener muy buenas bonificaciones al daño pero que bueno tengan precisión mala así que me vengan a la mente de repente vale la llamada surkov y también las skullmasers recuerden que cada arma tiene su como digamos personalidad vale sus pros y sus contras lo uno siempre por lo otro si ya sé que les he traído por ejemplo la orión y la he puesto por los aires pero es que la orión es que para mí por lo menos no tiene punto débil madre mía lo dicho efectivamente eso el de antes era como para que te hubiese matado vale lo dicho si te pillan la cabeza es que te revienta no hay oportunidad para ti venga otro que se va para afuera lo dicho arma que me ha sorprendido mucho vale pero por lo que les estoy comentando resulta que las versiones bueno azulitas son mejores que las moraditas bueno pues es algo a tener en cuenta vale es algo a tener en cuenta lo dicho para los buenos francotiradores este arma puede hacerse una gozada todo lo que están viendo es casi gracias a lo que viene siendo las habilidades de mordecai y por lo que viene siendo el modificador también porque si fuera con otro personaje y tener un modificador este de cazador lo dicho lo llevamos a pasar mucho 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 más mal bueno vamos a cambiar la zona y que continúe el concurso de los mancotiradores vale me gusta ir a esta zona cuando les hago gameplays en donde tenemos que encontrarnos a enemigos de diferentes posiciones y distancias vale a ver porque aquí puedo fallarlo vale atención me cago la leche eso era como para que te hubiera reventado la cabeza con cualquier otro rifle francotirador pero bueno ya está pasa nada no sufras manuel madre mía madre mía y lagador de atrás que mala suerte chaval se están fijando si es que es lo que les digo joder madre mía con esto hay que tener mucha más puntería es que tiene caída de bala y yo que sé que historia yo que sé lo que tiene este arma es una tontería en lo harto pero lo he dicho es básicamente muy mala precisión vale te voy a tener que tirar madre mía se va a decir que lo tengo delante y no lo acierto con esta mierda lo he dicho entre la mala puntería que tengo ya de por sí y este arma están fijando es como es como para que te mate joder block win ya podías haber tirado con un poquillo más de velocidad por el tío eh estaba viendo ahí que me está cociendo disparos y el dichoso pavo este ni le da ni nada ni le va ni le viene y bueno porque me frían al manuel toma ya me cago la leche toma ya lo dicho si te da en la cabeza normalmente el resultado es ese puré que dices esa bala así que tenía que haberla fallado vale toma ya toma ya alguien me está disparando con un arma de harta cadencia y eso no me gusta tío venga hombre tú que arma llevas me suena eso muy raro vale se estarán preguntando que no hubiese sido mejor haber llevado el modificador con regeneración de munición oh adiós campeón a eso lo hemos tirado del sitio vale hombre sí y no si tuviera yo mejor puntería y a lo mejor este arma un poco más de precisión entonces sí pero como ya lo hemos visto en bueno otros vídeos como por ejemplo cuando os enseñé el orión en acción y también lo que viene siendo el penetrator que vaya nombre para un rifle francotirador vale pues para que no se repita esto mucho tampoco ahí lo tienen estás tocando los huevazos alguien me está disparando también a la lejanía y no me gusta eso nada por favor no matrix mire 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 el bugazo joder chaval venga muérete ya colega joder de hecho de hecho que eres muy tonto será posible acertarle bueno me tengo que imaginar casi a dónde iría la bala para lo mejor a lo mejor acertar vale me van a permitir usar la Tana todos de nuevo porque lo he dicho vale aquí no hay nada por lo menos nada que a mí me interese aquí suelen salir enemigos de 2 a 3 bien bien lo he dicho pásense a ver el vídeo de la Tana todos porque madre mía y era un enanico a ver si le damos en la cabeza desde la cadera toma ya menudo reventón crítico pone pues sí será crítico ¿no? crítico pone pues sí yo creo que será crítico a ver por favor no se muevan mucho y no me la pongan muy difícil ¿qué dices chaval? madre mía he tenido otras ocasiones con el campo despejado y muchísimo más fácil para acertar y le acierto a aquel que casi no se veía nada digo bueno vamos a tirar y si le doy quedo bien madre mía que puntería tiene este tío también y eso que está usando un arma de alta cadencia ahí venga hombre estate quieto ya joder no me dispares por favor que si esto ya se menea más ya es que sí que no acierto ni de coña toma ya mal mal tirado ahí joder venga bueno joder tres balas le han hecho falta aquel otro para morirse pero bueno las que te hagan falta ¿vale? por mí las que te hagan falta es verdad de la torreta se va a poner morado ahí arriba porque ¿cómo le voy a atacar? tío y el tío que ha salido de aquí toma joder eso era para darle una cabeza lo dicho arma que me ha sorprendido eso las versiones menores las azulitas son mejores que las moraditas venga adiós no te librarás de nosotros que no te vas a librar eres tú de mí ¿vale? oh aquí ha salido algo ahí te puedes quedar es decir aquí ha salido algo bueno no aquí no ha salido algo muy bueno bloodwing no te quiero decir nada ¿vale? que no te pase como antes que no te pase como antes madre mía si te tengo que derretir la torreta te la derrito vaya hombre un dado segunda oportunidad ahí fácil venga recuerden que la tana tuesta que tengo mata más por la cadencia que por otra cosa venga bien y eso que no le da en la cabeza a este si le he dado en la cabeza cuando se da en la cabeza se nota ¿vale? ¿por qué lo he dicho? se hace la peña puré otro que se hace puré ¿le daremos a aquel? claro claro que le íbamos a dar a ver a ver le voy a apuntar en los se ha quedado bugueadillo le voy a dar en los huevecillos y ni y ni eso vale ahí sí ¿no? es que es que es que qué imprecisión por Dios corras tanto te vas a acabar matando no corras tanto que te acabas matando ¿vale? así que nada lo dicho bueno espero que les haya gustado lo que viene siendo sí el vídeo sobre este arma arma que la verdad me ha sorprendido mucho cuando fui a la armería del general Nox gracias a el glitch que hay ¿vale? con Maya y con lo que viene siendo también Mordecai este tipo de rifles francotiradores me salían a patadas pero literalmente ¿vale? digo coño que tendrán que salen tanto patadas digo bueno bueno vamos a buscar entre una versión y otra yo digo coño pero si esto es esto resulta que las versiones de menor calidad son mejores que las moraditas bueno nada venga gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias denle una oportunidad a este tipo de armas ¿vale? Gamble y descarga y descarga y descarga y descarga y descarga de la misma